Saludos y bienvenidos a otra edición más de Contralona TV. Mi nombre es Joel Torres y a mi lado Mr. Lucha Libre, Willy Urbina. Por primera vez, hoy por primera vez en Contralona TV. Lo importante es así mismo. Óigame, aniversario 42 ya se avecina. Estamos ya ahí, viernes 11, sábado, Bayamón, domingo, Isabela. Estamos sumamente contentos. Dedicado al ídolo de Borinquen, don José Miguel Pérez Padre. De verdad que sumamente contento, orgulloso de lo que ha llevado a esta cartelera y que se ha dedicado a ser pionero de la lucha libre profesional. Oye, y durante este programa, edición especial, nuestro aniversario 42, vamos a estar recordando entrevistas anteriores que se han hecho en Contralona PR y vamos a estar también presentando lo que ha acontecido en estos recientes meses. Desde Summer Madness, Noche de Campeones, el Gran Conflicto y todo lo que nos lleva a aniversario 42. Así mismo, así que no se despeguen de ahí, señores, porque Joel ha preparado algo sumamente importante. Es nostalgia, es aniversario, es tradición, generación tras generación. Y ustedes van a ser partícipes de eso, no solamente en este programa, sino también asistiendo al evento de lucha libre más importante de Contralona. Comenzamos con esta especial en Ruta Aniversario 42. Aquí, en Contralona. Muchas personas creían que nunca iba a pasar. Muchas personas dudaron y hablaron que jamás iba a pasar. Pero aquí está la prueba. Dije que iba a ser el campeón universal y aquí está. El campeón universal se llama Mr. 450, el último en mi especie. Y lo he dicho muchas veces en las manos de cualquier otro hombre. Esto es un simple campeonato, Joel. Pero en las manos de Mr. 450. Esto significa poder. Esto significa prestigio. Y esto significa que hoy por hoy soy el mejor libra por libra. Y eso nadie, nadie lo puede dudar. Le has demostrado a todo el mundo tu calibre. A pesar de las críticas en estas últimas semanas en cuanto a lo sucedido en NXT, pero te coronas campeón universal. ¿Qué tienes que decirle a todos? ¿Saben? Sigan hablando que hay Mr. 450 para rato. Y el campeonato aquí se queda. Porque para qué ser un rey cuando puedes ser el campeón universal. La guerrera amazona se encuentra a tu lado. ¿Por qué? Porque esto es sencillo. Roxy, en Arecibo, lo que te pasó fue poco. Para lo que te va a pasar, prepárate bien. Porque me voy con tu pierna o tu brazo roto. Es más, me voy hasta con tu cuello en mis manos. Loser. El hombre que siempre ha sido campeón mundial junior completo de la WWE. Lo que pasó con Angel Cotto, eso fue un golpe de suerte. Que el título le cae encima como por arte de magia. No. Gente, no. Aquí hay una situación. Uno, dos y tres, Joel. Y así de la manera mugrosa que Angel Cotto cayó en ese ring, un, dos, tres, al frente de Peter de Barroman. Así se va a quedar Joel. No hay ni habrá luchador como este caballero. Yo te lo dije una vez en una entrevista. Donde yo pongo el pie, yo pongo la bala. Donde yo digo que va a pasar algo, va a pasar. Peter de Barroman es el mejor campeón junior completo que ha pasado de generación en generación en los últimos 40 años. Y la WWE va a necesitar 41 años más para encontrar quién me derrote. Lo dije, lo vuelvo a repetir y ya te lo había dicho. Capito. Una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pregunta? ¿Tú eres ciego? ¿Tú no viste de que no tenía yo bravo listo para ganarle? Cobran mi venganza porque yo bravo le hizo a mi hijo. Entró el chicano y me pegó el superpuño. ¿Qué más podía hacer el león Apolo? Lo que hice. Por estar de la lucha chicano, ya es tiempo de que el león deje de ser tan bueno. Es tiempo de que el león sea lo que el león sabe hacer, ser lo más higüez que sabe hacer el león Apolo. Bueno, en lo personal, yo tenía entendido que la amistad entre tú y chicano es una muy fuerte. Sé que negocios son negocios, pero... Ya, negocios son negocios. Y chicano se metió en mis negocios y eso le costó el campeonato universal. ¿Estará Apolo entonces en búsqueda del campeonato universal? El león Apolo siempre está en búsqueda del campeonato universal. Por eso estoy aquí en WWC, porque voy a demostrar por qué he sido el mejor campeón de los 50 que ha tenido WWC. ¡Paraízada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando llegamos aquí nosotros reunimos con gerencia de Canal 11 con Carmen Junco Yo, Rivas, Pérez Pérez, y hacíamos una reunión bien exquisosa y cogimos una hora sábado en televisión, y ahí es donde empezamos, enero 6, programa de televisión, 75, 74. Don Carlos, otro nombre también conocido para ustedes, Ozo Teto. ¿Qué tuvo que ver él con Cardio Score Promotion? Bueno, sí, fue una de las atracciones que traímos aquí, porque el público lo pedía, y fueron unas presentaciones muy exitosas. Además de Ted, mucho antes de eso, como 15 años antes, o 10, había otro oso, Víctor de Verde, que era un poquito mejor luchador que Ted, y más pequeño. El comienzo fue bien árduo el trabajo, pero lo disfrutamos porque estábamos bien jóvenes, estábamos con mucho deseo de trabajar, de triunfar, y como dijo Víctor al principio de la entrevista, trabajar nunca nos molestó. A veces dormíamos 3 y 4 horas por día, pero nos levantábamos al siguiente día como el mismo ánimo del día anterior. Otros nombres reconocidos a través de la historia de Capital Sport Promotion y WWC han sido Luke González, Joaquín Padín, hijo, Joaquín Sánchez, Hugo Sabinovich. ¿Qué anécdotas nos puede contar al respecto? ¿Cómo fue su entrada a Capital Sport Promotion? La de Hugo fue, él llegó aquí, que venía de la empresa de Arturo Mendoza en Mayagüez, y él era un muchacho joven, como 17, 18 años, y luchaba en las luchas preliminares. Pero siempre Víctor y yo vimos el talento que él tenía, y nos aprovechamos de eso y le sacamos el máximo, porque Hugo Sabinovich es una persona muy talentosa. Y muy buen comentarista. De cierto. Joaquín Padín, hijo, ¿qué nos puede contar al respecto sobre él? Él es una persona muy buena, un buen comentarista. Estuvo con nosotros mucho tiempo, y Joaquín, estuvo muy, muy talentoso. Eliud González. Eliud González, un gran profesional del micrófono, muy bueno, un gran ser humano, y trabajó con nosotros muchos años. De parte de todo ello, Riquín Sánchez, que de verdad, que di mano a nosotros, y ayudó, y estuvo al lado de nosotros mucho tiempo. Y una persona que de verdad di mano en el peor tiempo que nosotros teníamos, y somos muy agradecidos a Riquín Sánchez. Víctor, hubo una época en que también Capital Sport Promotion se estaba viendo a través de tanto el Canal 2, como Guapa, y el Canal 11. ¿Nos puede contar un poco al respecto sobre eso? Bueno, en ese tiempo, lucha pegó tanto, y canales, todos los canales, quería tener una lucha libre. Y donde Carlos y yo nos sentamos, y vimos un futuro muy bueno en televisión, y lo dimos en el programa de televisión, todos los canales, en ese tiempo. Don Carlos, pasando a lo que es el tema de aniversario, el más grande de todos, como se conoce aquí en Puerto Rico. Un evento que ha marcado, ¿verdad?, lo que es la historia de la lucha libre puertorriqueña. Riñas importantísimas. Mucha gente quiere saber cómo fue el comienzo de aniversario, y qué impacto, a través de los años, le brindó a Puerto Rico. Bueno, aquello fue un gran riesgo, mucho nervio, ¿verdad?, estábamos produciendo un super show, que, ¿sabes?, anterior al aniversario ese, teníamos espectáculos grandes, pero un super espectáculo como ese fue la primera vez. No teníamos la experiencia, los conocimientos, pero gracias a Dios fue todo un éxito. Ese fue el que nos motivó a seguir celebrando los aniversarios, y hasta el día de hoy, que yo espero que el 25 sea el más grande de todos, como siempre ha sido en el pasado. Don Víctor, hubo una ocasión que aniversario se celebró en tres lugares, a la misma vez, en un mismo día. Eso es más grande de la historia de nuestra organización. Estuvimos en Bayamón, Ponce y Mayagüez, mismo tiempo, misma noche. Estuvieron cuatro luchas cada sitio en vivo, y otra, otra lucha llegaba de pay-per-view. No, circuito cerrado. Circuito cerrado en ese tiempo, ¿verdad? No, circuito cerrado. Circuito cerrado. Y más importante, que en este show, que salió, gracias a Dios, que Signas llegó en todo sitio perfecto. Wow. Y llenamos tres sitios completos, pegamos gente fuera. Eso es, yo creo, más grande de historia que nosotros hacimos en 41 años. Ese fue un súper experimento. La verdad que ese embeleco nos costó a nosotros 100 mil dólares. Wow. Y en ese tiempo. Sí. Y en ese tiempo. Y en ese viaje, sí. Y en ese tiempo. De tener los tres sitios al mismo tiempo. Que llevamos gente de Los Ángeles, unos expertos que hicieron ese trabajo para nosotros, y salió de ese éxito. Como bien dijo Víctor, fue un riesgo, pero gracias a Dios todo quedó perfecto. Sabemos que fue grato y... A veces no, a veces no hay dinero todo, porque lo hacimos, nosotros fuimos ver habilidad, habilidad de nosotros, y que pensamos, queríamos hacer un sueño, y el sueño salió muy bien. El sueño de él y mío. Y ha durado 41 años hasta el momento, esa gracia. Y como Carlos dice, dice de ahora octubre 25, 24, 25, 26, esperamos un éxito también, porque eso, 41 años, eso es una cultura puertorriqueña, que somos aquí 41 años, y de verdad, no es fácil. Me imagino que no es fácil. ¿Qué lucha, don Carlos, para usted, usted puede recordar, o puede decir que es la más determinante, o la más impactante para lo que fue, o lo que es, aniversario? Fueron muchas, ¿verdad? Porque esas grandes batallas con Atula son inolvidables. Pero la más importante para mí fue cuando luché con Ric Flair y logré derrotarlo para convertirme en campeón universal. Porque ahí demostramos que estábamos al nivel de los mejores luchadores del mundo. Porque Ric Flair era el campeón de la lucha libre internacional, de la NWA, y al derrotarlo, pues, ahí fue que nació el campeonato universal. Y esa para mí tiene una importancia muy especial. ¿Qué significa para don Carlos el campeonato universal? Lo máximo es la lucha libre. Ese título no tiene que mediarle nada a ningún campeonato mundial de ningún sitio, ni a la WWE, de ninguna, ni a la TNA, de ninguna empresa. Está al mismo nivel para mí. Y así es. Somos mejores. Muy bien. ¿Qué impacto ha causado Capital Sport Promotion o WWE alrededor de lo que ha sido el globo terráqueo en cuanto a lucha libre? ¿Se refiere? De Capital Sport y WWE creció tanto que el mundo entero sabe hoy quién es WWE. O quién es Carlos Colón, o quién es Victor Jones. que se ubica y dimos un reconocimiento Puerto Rico en el mundo entero. Cuando se habla de WWE se habla de Puerto Rico. ¿Ese es correcto? Don Carlos, han pasado muchas superestrellas a través del Consejo Mundial de Lucha. Muchas superestrellas que nacieron y se hicieron aquí y han explotado a través del mundo entero. ¿Nos pueden mencionar alguna de esas superestrellas más queridas aquí en WWE? de Lucha. Wow, son tantas. Te puedo mencionar alguna de las más queridas y de las más odiadas también. Aquí, pues, los Invaders del 1 al 4 todos fueron bien queridos aquí en Puerto Rico. odiados, los hermanos Martel, Pierre y Michelle y después Daniel. Jesús y Lodge Martel y Frankie Lane, los Moondogs, los Samones, diferentes parejas de ellos, los padres, los tíos, los hijos. Hércules Ayala de aquí, Chiqui Star, el manejador de manejadores, el mejor manejador que ha pasado por Puerto Rico. Miguel Pérez. Miguel Pérez, padre, que fue uno de los que ayudó a fundar la empresa con nosotros. Abdullah De Butcher, el más odiado de todos. Los Spoilers, al principio de el 74, el 75. Spoiler 1, el 12. Gil Hayes, que fue nuestro primer campeón, campeón de Norteamérica. Por aquí, Pampero Pilpo pasó también. el Mongolian Stomper, King Kong Mosca, querido también, el difunto Hardstop Eddie Gilbert, su papá, Tommy Gilbert, Mighty Eagle, que era en donde el pueblo, Boogie Boogie Man, Boogie Man, Jimmy Valle, el John Yard Dog, Tolly Blanchard, Ox Baker, Randy Macho Masavich. Yo creo que de esos grandes Estados Unidos, el único que nos pasó por aquí fue Hulk Hogan, por lo menos nuestra empresa nunca visitó. Pero, Hardstop, Randy Piper, los mejores, mejores de Estados Unidos y el mundo. Y el mundo entero pasaron por Puerto Rico. Y conoce Puerto Rico muy bien, porque todos ellos hablaron muy bien de Puerto Rico. Ambos se sienten orgullosos de que Capital Sport Promotion sea reconocida como la Universidad de la Lucha Libre. Muy orgulloso, te digo de corazón, muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso trabajo que Carlos Colón y Víctor Llobica hicimos para Puerto Rico. Y me siento bien agradecido del pueblo, porque gracias a ese apoyo masivo que siempre nos brindaron, siempre nos han brindado a través de estos cuarenta y pico de años, es que se conoce, se reconoce, como tú dices, la Universidad de la Lucha Libre. Yo, antes que empieces, Cancha bajo techo de Carwax, Estadio Municipal Irán Viso, la exaltación de Carlos Colón al Salón de la Fama de WWE. Solamente eso es parte de lo que ha acontecido durante estos cuarenta y dos años que le dedicamos a don José Miguel Pérez Padre, Pionero, y nuestro ídolo de Borinque. Por favor. La historia se sigue marcando este fin de semana en aniversario 42, el viernes en Ponce, sábado en el colisor Rubén Rodríguez de Bayamón y domingo en el colisor de tres noches inolvidables de Lucha Libre Profesional, tres noches que como siempre he dicho, año tras año, cada aniversario es irrepetible. ¿Eres fanático de la lucha libre y apasiona la lucha libre profesional? Tienes un evento, tienes tres lugares, la cita y el aniversario de los hábitos. Eso es así, Contra la Lona PR va a estar presente hoy, mi gente, vamos para las canchas este fin de semana, no te puedes quedar en tu casa, nos vemos el viernes en Ponce, el sábado en Bayamón y el domingo en Isabelón. Así es, mi gente, rapidito, como siempre recordamos, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, busca Contra Lona PR en YouTube, síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Google Plus, también puedes descargar totalmente gratis, Willy, si tienes un dispositivo Android, ya sea celular o tablet, la aplicación de Contra Lona PR. Aplicación de Contra Lona. Así es la manera más fácil de mantener todo lo que pasa en la lucha libre local. Ya no es un clic, ahora es al pulgar. Eso es así, eso es correcto, también te recordamos que puedes ver la repetición de este y todos los programas a través de Buena TV Puerto Rico, canal 44.1 en Caguas y Sidra, también a través de www.buenatelevisión.net, también a través de Sona Network o el canal Fury Network en la República Dominicana. Es más fácil decir donde vos estás. Ah, ok. Es más fácil. Pero David, eso es bueno, eso es bueno. Mi gente, Mr. Lucha Libre Will Bebina aquí con nosotros, gracias por estar aquí, gracias a ti, gracias a ti. a la oficina de World Wrestling Council. Así mismo, oficina de WWC, es todo verdaderamente aquí en Victoria, gracias a ustedes, gracias al apoyo por 42 años consecutivos, y como siempre he dicho, y contando, porque en una ocasión comenzó Víctor Llobica, Carlos Colón, también en gran parte ayuda, de los José Miguel Pérez, de Huracán Castillo, de Barrabás, de Chiquistar, y de todos esos luchadores que fueron pioneros, que fueron sembrando poco a poco emoción en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, porque nosotros somos parte de ustedes y ustedes son parte de la gran familia de la lucha libre puertorriqueña. Así que, tres lugares, un evento, están todos cordialmente invitados. WWC, aniversario 42 este fin de semana y como dice el tema de Aniversario 42. Respetamos el pasado, celebramos el presente y construimos ese futuro, no nosotros, sino ustedes. Lo dejamos aquí mi gente en otra edición de Contralona TV para mantenerte al día de todo lo que acontece en la lucha libre local e internacional, pendientes aquí a los demás a Contralona PR que están en la lucha libre. Contigo, es la primera vez que estoy aquí contigo, de verdad que me encantó, me encantó, yo lo me encantó, de verdad, la semana que viene creo que vuelve. Eso es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!